Bienvenidos a Ron y Analiza. En Bolivia, la situación de las elecciones está generando importante información. Hoy, el partido Frente para la Victoria, que tenía como candidato al coreano-boliviano Chi Yun-Chun, hoy se presenta para suplantar a ese candidato. Veamos si esto es posible y qué es lo que se establece por parte de la normativa boliviana. Es decir, que el partido Frente para la Victoria tuvo problemas internos con su candidato. Veamos qué sucede. Rodríguez Párez, jefe nacional del Frente para la Victoria. En este momento quiero presentarle al pueblo de Bolivia nuestro vicecandidato, que es el doctor Salvador Pinto. Él estará ya con todos los documentos, con todos los requisitos que pide el Tribunal Supremo Electoral y en este momento estaríamos presentando. Ya posteriormente, una vez que esté inhabilitado el doctor Chi, estará como candidato, desde ahora que nos está acompañando, el doctor Jaime Solís. Él está reemplazando al doctor Chi. Entonces, por eso usted y esta hora, que estamos haciéndolo presente para que sepa al pueblo boliviano. ¿Qué tipo de documento es el que van a presentar ustedes para inhabilitar al doctor Chi? ¿Qué va a pasar con el señor Chi? ¿Qué ha presentado la documentación al tribunal para que sea inhabilitado? Y en este momento ya hemos dado 48 horas para que el doctor Chi, que se pronuncie, que diga algo, pero hasta hoy, hasta este momento no se ha pronunciado nada. Creo que él dice que va a continuar. Pero nosotros vamos a ver, acuerdo a las reglas del Tribunal Supremo Electoral, ya está una comisión, ya está constituido para tramitar su inhabilitación. ¿Venció el plazo entonces para Chi? Ya hemos dado un plazo de 48 horas, pero si no ha cumplido, mala suerte para el doctor Chi. ¿Quiénes lo van a reemplazar? Bueno, ya está una comisión que está constituida del partido, que ya están viendo todos los delitos electorales que ha cometido el doctor Chi, será ya presentado muy pronto. ¿Qué delitos? ¿Cuáles son las razones por las que se lo está sacando? Bueno, y en este momento que usted en la opinión pública sabe bien, sus delitos que ha cometido la ley electoral, un insulto directamente al pueblo de Alteño, que los Alteños que no pueden ser candidatos como diputados, ni como senadores, ha dicho, son ignorantes, imagínense, una ofensa a los Alteños del Departamento de la Paz. Y eso en primer lugar nos ha molestado. Hay muchos, por eso no queremos, por el momento no queremos mencionar nada, hay una comisión que está constituida, todos los delitos de la electoral, entonces ya estará ya conformando para su inhabilitación. ¿O sea, no hay negociación regular, es periódico? ¿Se llama negociación con Chi? Prácticamente, en el caso de los inhabilitados, los dos serían los postulados. Ya vicecandidato, ya legalmente ya está, porque nuestro vicecandidato ya estaba inhabilitado, entonces, de acuerdo a la ley electoral, que esta tarde estamos presentando, que se ha habilitado. ¿Es cierto que ese anterior candidato Chi cobraba por algunos puestos en la fórmula? Es conocimiento público. Uno de los candidatos de Sucre, actualmente creo que está en la lista de los candidatos por parte del doctor Chi, lo ha anunciado públicamente, que está cobrando 25 mil dólares. No le estoy acusándole yo, sino que ya lo han dicho públicamente. ¿Cuál va a ser el mecanismo para que le damos esta oportunidad? Estamos presentando a nuestro vicepresidente por el Frente a la Victoria, y tramitar la pronta inhabilitación del señor Chi para que yo asuma la dirección de la candidatura. La idea central es generar un cambio importante en lo que implique la administración del Estado. Somos gente nueva, no somos gente antigua en política, y creemos que somos una de las mejores opciones que va a mostrarse en los próximos 60 días un plan de gobierno expresado en 21 puntos que se lo vamos a entregar, cuya finalidad principal es la aprehensión de Evo Morales y una serie de medidas importantes que tenemos cuando se va al país. ¿Cuáles son los delitos electorales para tener un... ¿Va a cambiar el programa de gobierno? Estamos ajustando el programa de gobierno, estamos ajustando el programa de gobierno en base a nuevas consultas que se han hecho con la población boliviana. Los delitos electorales por los cuales Chi potencialmente puede ser inhabilitado son referidos a más a discriminación. Entonces un candidato que ha cometido discriminación de todo tipo no puede agarrar, está tentando contra la condición política del Estado y los derechos de todos. ¿Existen los recursos necesarios? ¿No hay el riesgo de que el Frente para la Victoria quede fuera de las elecciones? No, no, no. El Frente para la Victoria está estructurado a nivel nacional y tenemos toda la capacidad operativa para que en estos 60 días nosotros posicionar frente al pueblo boliviano una misión y visión de país que tenemos en función de solucionar sus graves problemas en el momento. Para entender bien, perdón, usted está presentando un mecanismo de inhabilitación... Yo no, es el Frente para la Victoria. Yo soy el candidato a la presidencia ahora por el Frente para la Victoria. ¿Eso puede explicarnos? ¿Qué se trata ese recurso de inhabilitación? No, pues ya se lo ha explicado ya en la comisión. A ver, para quien es que se inhabilitación estamos presentando a don Emilio Sandoval que es nuestro candidato a la vicepresidencia de la República. Y entre tanto, ya tenemos el binomio armado. Ahora lo que estamos haciendo es presentarlo para poder empezar a trabajar ya en las tareas electorales que nosotros nos corresponden. O sea, el plazo de Chi venció, ya no hay más vuelta atrás. No tiene, no tiene. Ha sido terminante, ha sido tajante, se ha tratado de llamarlo a la reflexión, pero no entiende. Entonces, frente a esa situación no quedó más que esta salida en forma definitiva. ¿Podemos conocer un poco el perfil del vicepresidente? ¿De San Pedro se les llama el convenio? Sí, no apareció en ningún momento. Sí, desapareció. Bueno, yo quiero referirme hoy a la población rubriana, a los hermanos y hermanas rubrianas. En el sentido de que la economía del país ha ido en describe. Estamos entrando en periodos excesivos importantes a nivel internacional, lo mismo. Y yo, como ex viceministro de presupuesto del gobierno de Evo Morales, tengo toda la capacidad para manejar este momento que se está viviendo. Creo que mi experiencia de más de 25 años en el sector público, a nivel nacional e internacional, he trabajado en Angola, he trabajado en Washington, y he sido director de salud. Entonces, creo que en estos momentos de difícil situación económica, soy la persona que puede llevar adelante la economía, reencarnar, pues en mis cinco años de gestión como viceministro de presupuesto, tuvimos los mejores indicadores macroeconómicos. ¿Por qué se alejó del MAS? También, como gerente de Intel, disminuí, a partir de un estudio de costos, hice la disminución del precio por minuto. Entonces, creo que lo que le falta a nuestro país es creatividad, innovación, y con eso vamos a poder, como decía acá el doctor Solís, nosotros tenemos una serie de medidas, como ser la disminución de los impuestos para los pequeños productores, dar amnistías en periodos de gracia de no pago de impuestos durante los primeros años para los emprendedores, los jóvenes profesionales, las empresas que comienzan. Entonces, son un conjunto de medidas que creo que van a dinamizar nuestra economía y, obviamente, también hacer políticas agresivas en el campo minero, porque la política minera del país que tenemos desde el año 52, y, entonces, creo que hay nuevos... El Podía es un país muy rico en minería y tenemos que investigar y generar mayores recursos para el país a partir de las propuestas que nosotros estamos proponiendo. Les repito, ¿por qué se fue del MAS? Bueno, yo, como les reitero, hace más de 25 años que trabajo en el sector público, he trabajado, he sido creador del SUMI, de Juana, su Luís de Padilla, porque en Washington yo trabajé en la Organización Mundial de la Salud, un técnico. Entonces, yo cumplí mi rol, no cumplí mi rol, he cumplido mi rol, no creo en la burocracia, hice planteamientos, no había respuesta, hice planteamientos, por ejemplo, el último planteamiento que en nuestra gestión de gobierno lo vamos a llevar a cabo, es el crédito para las personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad, una vez que se retiran, no tienen acceso al crédito bancario y hay posibilidades, hemos generado una ingeniería financiera que puede permitir que las personas de la tercera edad accedan al crédito bancario para mejorar su calidad de vida. Así lo mismo el tema de las AFPs, de los fondos de pensiones. Es necesario hacer un sinceramiento, no puede ser que el aportante del fondo de pensiones tenga una expectativa de vida de más de 100 años, entonces creo que esos cambios profundos que se tienen que hacer a nivel de nuestros trabajadores, a nivel de la población, son necesarios para hacer y nosotros tenemos un programa serio, concreto, para llevar adelante. ¿Usted fue un invitante de mano o fue invitado? Yo participé como invitado. ¿Usted fue un invitante? No era un invitante. No era un invitante. Vaya sorpresa que nos acabamos de llevar. El candidato a la vicepresidencia de Frente para la Victoria es un ex-masista, un viceministro masista. Bueno, veremos cómo les va en la contienda electoral. Pero al parecer una cosa muy peculiar. Esta dupla, este binomio, no se conocen entre sí y tampoco conocen bien al jefe del partido. El jefe del partido no tenía bien conocidos sus nombres. Hay que darnos cuenta qué es lo que pasa aquí. Y habrá que ver, habrá que preguntarse qué es lo que pasa verdaderamente. Bueno, si te pareció interesante este video, no te olvides de dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!